¡Largaron el premio Jumbalaja! Sale rápidamente hacia la delantera el 10. Gotera aquí saca pequeña ventaja sobre el número 4, Gentexa. Por dentro carga el número 1, Nunca Santa, en línea con el 3, Clara Bomba. Recorrido los primeros metros de carrera abierta. El número 10, Gotera aquí, mantiene ventaja sobre el 4, Gentexa. Se viene arrimando el 3, Clara Bomba, más abierta carga la competidora número 5. Te abrazamos, pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. Siempre en la vanguardia, el 10, Gotera aquí, marca el camino. Acciona con ventaja sobre el 3, Clara Bomba, abierta viene atropellando el 4, Gentexa. Desde el fondo lo viene haciendo el 5, te abrazamos. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Siempre en la puntera el 10, Gotera aquí, acciona con ventaja sobre el 3, Clara Bomba, más abierta de 4, Gentexa, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Se impone de punta a punta el 10. Gotera aquí, con apreciable ventaja sobre el 3, Clara Bomba, y cruzaron el disco.